Hubo 138 solicitudes de libertad condicional de los diferentes penales y centros penitenciarios de la región. Fueron acogidos 122 solicitudes, lo que significa un 87% de solicitudes aprobadas. Y en esta oportunidad, al igual que el año pasado, se contó con la presencia de los defensores penales, penitenciarios y el defensor regional que también participó activamente. De manera que cuando los informes del Consejo Técnico de Gendarmería eran desfavorables, el defensor penal también, habiendo estudiado las carpetas oportunamente, también tenía argumentos para destacar estos informes, lo destacable y lo que aparecía que no era trascendente. La tecnología nos ayudó bastante y es una experiencia muy buena porque esto no se rechazó. De lo contrario, habríamos tenido que rechazar la posibilidad de tener un beneficio y la posibilidad también que ciertas personas privadas de libertad puedan recobrar el medio libre. Y teniendo presente además que ellos terminan de cumplir la condena en el medio libre, pero son controlados por Gendarmería. Es decir, ellos no se van para la casa, sino que están sometidos a un control. Y en este control, si no cumplen con las exigencias, se les puede revocar el beneficio.